Y comenzamos este torneo de dobles, tenemos a estos muchachos, Master DX, Master Loba contra... Y comenzamos este encuentro, juntemos ahí a Loba con un pick de Meta Knight y Master con ese pick de Bowser. Esto es dobles, round 1. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!